Me dicen que ya no estás sola, que alguien ocupa mi lugar Que ahora tu vida ha cambiado, que hoy en sus brazos te pudiste olvidar Yo sé que abrí heridas en tu alma, que te costó mil noches sanar Pero al final lo lograste, ni de tu piel me arrancaste Se me ahogan las palabras al verte pasar Porque vivo arrepentido, por haberte mentido Por haber roto la luna a la mitad Hoy aquí sigue vacío tu lugar Te dicen que te ves alante Caminando de la mano con Él Que ahora eres más fuerte que antes Que volvió la alegría que yo te rompí Y yo sé que abrí heridas en tu alma, que te costó mil noches sanar Pero al final lo lograste, ni de tu piel me arrancaste Se me ahogan las palabras al verte pasar Porque vivo arrepentido, por haberte mentido Por haber roto la luna a la mitad Hoy aquí sigue vacío tu lugar Hoy aquí sigue vacío tu lugar Hernán ¡Bravo!